Todos unidos en una sola voz La gente grita con todo el corazón Pidiendo que se les deje libres Pues a las calles salen a protestar Quieren salir ya de la oscuridad Sentirse presos, no quieren seguir más Quieren justicia, quieren su libertad Pues a las tienen y las quieren usar Varios millones que quieren libertad Unidos gritan denos la oportunidad De demostrar que somos trabajadores Nos necesitan, no lo pueden negar Quieren ser libres, libres, libres Quieren volar, volar y volar Quieren mirar de nuevo a su gente Ya solo esperan que les den su libertad Ni delincuentes ni criminales son No es un delito trabajar en construcción Allá en los campos riegan con su sudor Y en los jardines plantan su corazón Ni delincuentes ni criminales son Son gente honesta que tiene una ilusión Volar muy alto hasta llegar a Dios Y les ayuda y les ayuda a arreglar su situación Quieren ser libres, libres, libres Quieren volar, volar y volar Quieren mirar de nuevo a su gente Ya solo esperan que les den su libertad Quieren ser libres, 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 libres